En la región se cuenta con muchos artistas. En nuestra sección de Zona Rosa le contamos la historia de un artista tropical que ahora le canta al despecho. Hugo Roja, un artista polifacético que ha estado en orquestas tropicales como los Tupamaros y Matecaña. Además, interpreta canciones de Rodolfo Alcardi y una variedad de géneros populares. Más de 26 años de vida artística. He pasado por instituciones como Matecaña, como Tupamaros, Discos Fuentes. Orgullosamente, Tulueño, me duele mi pueblo, me duele lo que pasa en mi ciudad. Y hoy, hoy, hoy hago un llamado a la reconciliación. Este artista viene creando nuevas canciones con el fin de que al final del 2021 se presente un nuevo álbum musical. Sí, en este momento estamos terminando de grabar mi producción, Hugo Roja con ganas de más. Es una producción que viene muy, muy, muy popular con unas letras que les van a tocar el corazón porque son sentimientos. Es de la vida real que me gusta componer y que me gusta que los compositores que llegan a mí hablen de ese sentimiento que vivimos día a día. Entonces, espérenlo muy pronto. Estamos esperando que esto se acomode un poquito. Ahorita, en diciembre, sacamos un tema que se llama Chava Hasta Luego, que lo bailaron todos los colombianos. Y que nos sentimos muy orgullosos siempre, no solamente representar a Tuluá, sino a Colombia. En la trayectoria musical son muchas las experiencias que un artista debe de vivir. Hugo Roja se ha caracterizado por la entrega en cada presentación en la región y a nivel nacional. Una particularidad que es tocar corazones. No importa si estamos tristes, no importa si estamos contentos, si tenemos alguna dificultad, la música siempre nos conecta y nos hace ir más allá. Entonces, la música es algo que para mí lo es todo. Y más uno vivir de lo que hace, más uno poder disfrutar de lo que hace. Es un don muy hermoso que nos presta nuestro Padre Celestial para poder seguir adelante. Este artista cuenta con canciones como Chava Hasta Luego, Que Va y Que Va, Ya Tú Vas a Ser, Ya Me Olvide de Ti, entre otros trabajos musicales que pueden ser escuchados en las redes sociales. Lo invito a todos los tulueños y a todos los colombianos a que me sigan en mis redes sociales. Hugo Roja Cantante, me pueden seguir en Instagram, en Face, en Twitter, me pueden seguir en YouTube como Hugo Roja Cantante. Ahí pueden bajar mis videos, les pueden dar live, pueden estar pendientes de mis comentarios, de todo lo que se viene en mi producción musical. Así que los invito muy cordialmente y quien quiera una contratación me puede conseguir en el 316-628-5575 o en el 322-510-3481. Así que los invito cordialmente para que apoyen el talento tulueño, para que apoyen el talento colombiano. Hugo Roja siempre con ganas de más. Hugo Roja Cantante, Me Olvide de Tiago